¡Aplausos! 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 Esa chiquilla de cristal que si la toca se te rompe ¡Aplausos! De una manera natural me vende su versión Me está llevando a su terreno, su actividad femenina No puedo echar el reino, no quiero para mí No me lo puedo ni creer, me estoy mirando fijamente Telepatía de mujer, que me parten dos La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, moveremos los dos de la misma manzana Será como será, será como yo soy Lo que me de yo le doy, porque sé que esta vez me he pegado en la viala La vida empieza hoy La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, moveremos los dos de la misma manzana Será como será, será como yo soy Hoy, la vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, moveremos los dos de la misma manzana La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana